El candidato independiente a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez y exsecretario de Desarrollo Económico de ese municipio, Jaime Alberto Castellanos, fue detenido y quedó sujeto a proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de intento de extorsión. El exfuncionario municipal formó parte del gabinete de trabajo del edil capitalino Javier Villacaña Jiménez. La captura fue realizada en un centro comercial de la ciudad de Oaxaca. El juez cuarto penal se encargará de definir su situación legal. Jaime Alberto tiene otras cuatro averiguaciones previas en proceso de integración. En el expediente 1029 diagonal Cruz Roja diagonal 2013, se le acusa de lesiones, mientras que en las averiguaciones previas 249 sector central 2013 y 13 diagonal SM diagonal 2013, es imputado en el delito de lesiones. En la averiguación previa, 468 diagonal MR diagonal 2013, se le señala de ser presunto responsable de allanamiento de morada y privación ilegal de la libertad. Con información de MBM Televisión.